La bienvenida a todos amigos y amigas, nos vamos a la Copa América. En un rato sale mi avión a Estados Unidos, ya tengo toda la valija, tenemos las camisetas y nos vamos para Estados Unidos. Les quiero contar estadísticas. Si Argentina gana la Copa América, se vuelve la selección que más ganó la Copa América en la historia. Y si se mete en semifinales, sería la primera selección que se mete 5 veces seguidas en semifinales. Termino las valijas, las cargo en el auto y les sigo contando datos. Ya tenemos las dos valijas listas, nos vamos a Atlanta. Y les sigo contando, si Messi mete, aunque sea 4 goles, se vuelve el máximo goleador de la Copa América. Estamos con mi papá que me va a llevar al aeropuerto. Hola Vic. Hola. Les sigo contando, si Argentina pasa fase de grupos y Messi mete un gol, ya sea en cuartos o semifinal, se vuelve el máximo goleador de Argentina en instancias decisivas, o sea en mata-mata. Vamos a Qatar. Ah, se confundía. Bueno, ya estamos yendo al aeropuerto y les cuento un dato más. Si Messi juega, aunque sea un partido, a ver, estos son datos de Boca en la Copa, muchas gracias por el hilo. Sí, si juega, aunque sea un partido, se vuelve el jugador con más partidos en la Copa América, con 35. Y también si juega, aunque sea un solo partido, se vuelve el jugador que más Copas América disputó, con 7. Qué grande a mí, mi papá con el barbijo. Ahí está mi mamá, que nos está acompañando. Igual me voy yo solo al viaje. Me vienen a despedir. Y llegamos al aeropuerto, chicos. Miren el clima de Copa América está allá, eh. Chicos, si los jugadores que jugaron en el ciclo Scaloni, por ejemplo, de Paul, Messi, María, los que jugaron las tres competiciones, llegan a salir campeones, se convierten en los jugadores con más títulos de la selección, junto a Batiste Buta y otros más que muestro acá, campeones históricos. Estamos acá con mi mamá que me vino a despedir. Estamos editando. El video, el video. Y además Scaloni, cuando dirija esta Copa América, se va a volver el cuarto entrenador en dirigir tres Copas Américas consecutivas. Ya lo hicieron Stabile, el Coco Basile Blue Label y Bilardo. Vamos, vamos, la escaloneta. Vamos todavía. Acá es donde hice el check-in y creo que se aborda por acá. Mientras esperamos el avión para abordar, les cuento que si Scaloni llegase a ganar esta Copa América, se vuelve con cuatro títulos en el segundo entrenador con más títulos de la selección y también el segundo con más partidos dirigidos en la Copa América, que lo comparte con el Coco Basile. Acá lo tenemos a Messi, acá lo tenemos al Dibu y acá lo tenemos a mi viejo. Los ídolos de cualquier pide. Mirá. Fideo, fideo. Y ahí está Julián. Están todos los jugadores. Después de eliminar a Croacia, Argentina llegó a ocho mano a mano ganados de forma consecutiva, que es el récord. En esta Copa América, si se clasifica a los cuartos y gana, podría llegar a los diez. Ahí está en el vestuario. Vos dicen que sos el Tata Martino, dice la gente. A ver, ¿opiniones para esta competición? Espero que te vaya bien, que te regalas la Copa. Y me quiero detener con este jugador. Di María. Si llega a clasificarse Argentina a la semifinal de la Copa América, Di María que tiene 94 partidos con la selección, si juega a todos, podría llegar a los cien partidos con la Luis Celeste. En el camino, podría superar a Mascherano. O sea, si Di María juega un partido, iguala a Mascherano. Y si juega dos, lo supera a Mascherano. Sé contar. Muy bueno lo tuyo. O sea, que con uno le empate y con otro le gana. Ingeniero. Otra cosa de Di María y de Otamendi también. Pueden meterse en el podio de jugadores con más partidos en la historia de la selección. En el podio está Messi con 34, Mascherano con 26 y Agüero con 24. Pero Di María está a un solo partido de Agüero con 23. Y Otamendi tiene 22 partidos jugados. O sea que está ahí. A Julián le falta un poquito más todavía. A mi viejo le gustan estas decoraciones. Y ahora vamos a hablar del Dibu. ¿Qué pasa con el Dibu? Tiene 30 partidos jugados en la selección. Se puede meter como el segundo arquero con más partidos en la historia de la selección argentina. Habiendo debutado hace tan poquito. Porque tiene 30 partidos. El Pato Abondansieri tiene 35. O sea que si lo supera, se vuelve el segundo arquero con más partidos. Obviamente que el arquero con más partidos es Chiquito Romero que tiene 63. El Dibu tiene 30. Y en la Copa América el Dibu tiene 4 vallas invictas con la selección. 4 vallas invictas Dibu. Increíble. Una foto de acá con el Dibu. Si termina el arco en 0 en al menos 2 partidos, el Dibu con 6 vallas invictas se vuelve uno de los 3 arqueros con más vallas invictas en la competición. Junto a Romero y a Tesoriere. ¿Vos lo viste jugar a Tesoriere? No. También debe tener el récord de partidos invictos. Un saludo a mis viejos y me voy a abordar. Buen viaje. Les mando un saludo. Buen viaje, buen viaje. Pasalo lindo. Un abrazo, un abrazo. Chao, disfruta dijo. Un abrazo, un abrazo. Acá para Hugo, video con Fran. En el stand de Hugo, espectacular, previa a la Copa América. ¡Suscríbete al canal! Hola. ¿Cómo te llamás? Vicente. Un saludo para toda la gente. ¿A dónde te vas? A Miami. ¿A Miami? Bueno, buen viaje, hermano. Nos vemos ahí. Qué locura, chicos, encontrarnos con Rodri. Miren, hicimos un Coca-Cola. Hicimos un Coca-Cola, miren. Ahí estaban con los del free shop. Bueno, ahí estamos entrando al avión. Ahí abordamos, así que Estados Unidos acá vamos. Bueno, tiene buenas refes. ¿A dónde me siento yo? Bueno, ya hay que empezar a hablar en inglés. Qué bien que estábamos, hermano. Vamos a ver las cosas que vienen acá en la aerolínea. Lo primero, una almohadita muy cómoda. Media dura, pero bien. Y a ver acá, es una bolsa. Dice, alguien en algún lugar. Tapa oídos. Tapaojos para dormir. Cepillo de bambú para lavarse los dientes. Esto lo vamos a abrir después. Y unas medias. Y se me cayó algo. Y manteca de cacao por si se te secan los labios. Y seguimos con los datos. Nos acabamos de subir al avión. Y me hace acordar que hay un jugador que va en avión hasta Argentina porque no nació ahí. Garnacho. Si juega aunque sea un solo partido, se vuelve el segundo jugador en haber jugado en Argentina para la Copa América sin haber nacido en el país. El primero fue Higuaín. Acabamos de llegar a Estados Unidos. Ahora les cuento algunos detalles más. Llegamos a las 5 de la mañana, chicos. Esto está vacío. Ya aterrizó el avión. Fui la primera persona en entrar en la UANA. Ahora estamos esperando las valijas. Acabo de llegar al hotel. Ya mañana juegan Argentina y Canadá acá en Atlanta. Ahora les voy a mostrar un poquito del hotel si puedo. Y les cuento los datos que me faltaba contarles de esta Copa América. Si esta Copa América, Paredes, alcanza los 4 partidos. Y si Lautaro Martínez y Tagliafico alcanzan los 3 partidos, alcanzan los 40 partidos con la selección argentina. Alcanzando ahí María, Messi, Otamendi y Depol que tienen más de 40 partidos. Obviamente ellos tienen muchos más. Pero podrían formar parte de este grupo de los 40. Y ya acá mañana, si Argentina gana el debut contra Canadá, sería la primera vez que una selección campeona del mundo gana en su debut el primer partido de la Copa América. Cambio un poco el fondo. Si Argentina gana la Copa América, esta que se va a jugar ahora, sería la primera vez que una selección argentina sale campeón de la Copa América después de haber salido campeón del mundial. En el 79 se fue en fase de grupos y en el 87 quedó en cuartos afuera. Pero sí hubo una que lo pudo conseguir que fue Brasil, pero de Argentina no. Y ahora ya con los últimos 3 datos y me pongo a editar acá mismo este video con la laptop. Si Argentina no gana en su partido debut ahora contra Canadá, sería la tercera vez consecutiva que Argentina no gana el partido debut de Copa América. Esto ya pasó en el 79, en el 83 y en el 87. Y pasaría de vuelta ahora porque en el 2019, en el 2021 y en el 2024 no ganaríamos el primer partido. Pero bueno, vamos a ver si podemos romper ese récord por lo menos. Y si Argentina gana la Copa América, sería la primera vez que Argentina sale campeón en un año terminado en 4. Nunca pasó. Todos los demás números sí. 4 jamás. Y si se preguntan por qué todas mis maletas están acá y todavía no fui a la habitación, es porque llegué muy temprano. Llegué tan temprano que todavía no se puede ni hacer check-in. Pero bueno chicos, ya me pongo a editar el video y les dejo un dato más. Si Argentina gana esta Copa América, es la primera vez que gana una selección Copa América Mundial y Copa América todo seguido. Cosa que hizo España con la Euro Mundial y Euro allá por 2008, 2010 y 2012. Los dejo chicos. Voy a ponerme a editar ya mismo este video. Y todos los días va a haber video y streaming de la Copa América acá desde Estados Unidos. Gracias a todos. Chau.